Me dejas ciegamente Enamorada Lo sabes Y es por eso Que te vas Esperas verme Loca Y humillada Pero eso Eso creo que nunca Nunca lo verás Y a ver Yo no voy a negar Este amor Que por ti Siento que arde Y a ver Cuando llego a tu altar Me arrodillo, me droza Y cobarde Es posible que pierda La mitad de mi vida Queriendo olvidarte Y también es posible Que sangre me herida Si vuelvo a encontrarte Muchas veces Yo no voy a negar Este amor De tus besos profanos Más no No me verás Regresar Con la flor del perdón En las manos Y todo este amor Que a tus plantas Rodó Como tuyo Lo voy a vencer Con el recio puñal De mi orgullo Es posible que pierda Otra vez Otra vez la mitad De mi vida Queriendo olvidarte Y también es posible Que sangre me herida Si vuelvo a encontrarte Ya ves Yo no voy a negar El calor De tus besos profanos Más no No me verás Regresar Con la flor Del perdón En mis manos Y todo el amor Que a tus plantas Rodó Como tuyo Lo voy a vencer Con el recio puñal De mi orgullo Cuara cha Visual Seguire Que en los Teguire criar De mi orgullo De mi orgullo De mi orgullo Subtitulado De mi orgullo Que en los leader